Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la cocina del restaurante Duque. Aquí estamos de nuevo cocinando para todos ustedes. Vamos a cocinar un nuevo plato. Un plato con un pescado. Vamos a hacer una corvina con aguacate, langostinos, una sopa de queso de cabra y una compota de pera. Es mucha literatura, pero ya veréis qué facilito y qué rápido lo vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos los ingredientes. Tenemos dos lomos de corvina. La corvina es un pescado blanco. La temporada de la corvina es ahora. Vamos a hacer una sopa de queso. Para ello tenemos aquí nata líquida y tenemos queso, un queso de cabra. Y luego, seguidamente, vamos a realizar una compota de pera. Tenemos aquí unas peras con un poquito de mantequilla, un poquito de azúcar moreno. Y, primeramente, vamos a ir haciendo lo que es la sopa. Aquí tenemos medio litro de nata líquida. Y partimos de la nata en frío. Lo vamos a poner por aquí al fuego. Y aquí tenemos 125 gramos de queso de cabra. Aquí tenemos un rallador y le vamos a rallar. No vamos a utilizar ni nada de cebolla, ni ajo, ni vino, ni ningún otro tipo de ingredientes ni de productos que sea la nata y el queso. Yo lo que quiero es que sepa totalmente a queso. Se nos va a quedar todo el sabor del queso sin que pierda ningún aroma. Le vamos a añadir también un poquito de sal, solamente sal, ni nuez moscada, ni pimienta. Porque lo importante es que se conserve ese sabor de queso y no le pierda ningún otro sabor como es la cebolla. Entonces, aquí tenemos ya la nata. Le vamos a añadir el queso. Y vamos a añadir un poquito de sal, un poquito de sal fina. Con eso nos puede valer. Bien, pues aquí ya tenemos el primer paso. Tenemos la nata en frío. Tenemos el queso de cabra rallado. Y ahora lo que tenemos que tener cuidado es de que no se nos pegue. Lo vamos a dejar cocer y luego ya pasaremos a triturarlo. Ya tenemos lo que es la sopa. Conservando ese sabor de queso porque yo lo que quiero es que sepa totalmente a queso. Y lo vamos a ir reservando. Por otro lado, aquí tenemos agua ya en ebullición. Y lo que vamos a hacer es hacer la compota de pera. Para ello, vamos a ir pelando unas peras que yo tengo aquí. Y una vez que las tengamos peladas, vamos a eliminar todo el corazón de dentro. Y nos vamos a quedar con lo que es la carne. Vamos a hacer las peras. Entonces ya la tenemos pelada, la hemos partido en cuartos. Y ahora vamos a eliminar lo que es todo el centro de la pera. Y ahora una vez que tengamos ya la pera, lo que vamos a hacer es añadirle un poquito de mantequilla. Un par de nueces de mantequilla y un poquito de azúcar moreno, nada más. Y lo vamos a cocer de otra manera diferente. En vez de cocerlo como se puede cocer tradicionalmente, en una olla con agua, lo vamos a introducir en una bolsa de vacío para conservar todos los jugos y todo el aroma de todos los ingredientes que vamos a añadirle. A ver si nos quedan todos. No va a perder nada. Pues aquí ya tenemos la pera. Y como ya os dije, mirad, la vamos a introducir aquí en una bolsa de vacío. Vamos a ir cogiendo los cuartos de la pera que ya hemos limpiado. Y aquí lo vamos a sellar. Se va a quedar sellado con, en este caso vamos a añadirle un poquito de azúcar moreno y mantequilla. Y lo que va a significar es que todos los jugos que suelten en la cocción se nos van a quedar introducidos en la bolsa y no va a perder nada. Y se va a quedar todo el, concentrado todo el sabor, ¿no? A ver, ven para acá. Bien, aquí tenemos la pera. Vamos a añadirle un poquito de mantequilla. ¿Vale? Y ahora un poquito de azúcar moreno. Aquí tenemos azúcar moreno. Vamos a añadir otro poquito más. Y esto lo que vamos a hacer es ahora sellarlo. Una vez que lo tengamos sellado, se lo vamos a añadir a esta cazuela con agua y lo vamos a hervir durante 12 minutos. Bueno, pues aquí ya tenemos lo que es la bolsa, envasada al vacío, con la pera, la mantequilla y el azúcar moreno que ya le hemos metido, ¿no? Aquí se van a conservar todos los aromas. Y vamos a introducirlo en una olla donde tenemos agua ya hirviendo y lo vamos a dejar por un espacio de 12 minutos de cocción. Cuando pasen esos 12 minutos, lo sacamos. Bueno, pues por aquí ya tenemos el plato ya va funcionando. Tenemos la pera, la tenemos aquí en el agua, la vamos a dejar 12 minutos y aquí tenemos lo que es la sopa de queso, que ya está hirviendo bien y tiene ese sabor tan apreciado, ¿no? Como es el queso que va a ir en buena combinación con este plato, vamos a hacer con este pescado y con esa combinación del aguacate, el sabor que tiene y el langostino, toda esa mezcla es un buen marinado, ¿no? Para ello. Bien, pues aquí ya tenemos la sopa, que está hirviendo, la vamos a retirar y la vamos a dejar por aquí para pasarla y ya tenemos lo que es la base del plato. Aquí tenemos ya hirviendo la pera y ahora seguidamente nos vamos a poner con el pescado. Vamos a sacar unas láminas finas. Y ahora vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Otra manera un poco diferente, ya veréis. Aquí tenemos los lomos bien finitos, ¿eh? Porque de eso se trata, ¿eh? Queremos que sean finos. Y ahora veréis otra técnica que vamos a realizar para hacer este relleno, ¿no? Donde va el relleno. Bueno, con eso a lo mejor tenemos. Bueno, pues ahí tenemos ya unos filetitos de este pescado, la corvina. Muy similar a la carne de la lubina. Esa textura de la carne es lo más típico, lo más parecido, ¿no? A la lubina, que seguramente ustedes conocen más que este otro pescado, la corvina. También seguramente le conozcan. Y va a ser lo más apropiado para hacer este plato porque yo lo que voy a hacer va a ser, la voy a echar un poquito de sal. Bien, ya tenemos. A lo mejor es un plato un poco raro, ¿no? Al verme aquí trabajar con el papel fil y... Pero bueno, es de la manera que lo vamos a hacer, para que ustedes lo vean. Vamos a cortar un poco el papel fil. Y ahora lo que vamos a hacer es aplastarlo un poco porque con esta carne de este pescado va a ser más cómoda que otra carne de otro pescado como puede ser la merluza o otro tipo de pescado. Aquí la podemos espalmar un poco, que esta carne aguanta más, se va a quedar más. Bien, aquí lo que hemos hecho ha sido golpear, romper un poco la textura pero no hemos golpeado sobre la carne de ella, ¿no? Hemos dado sobre el papel fil para dejarla un poquito más lisa y ahora lo que vamos a hacer es ir reservándola. Vamos a poner todos los lomos aquí y una vez que los tengamos todos los vamos a rellenar de aguacate y de langostino. Este lomo lo vamos a ir dejando por aquí. Y ahora seguidamente vamos a ir con otro lomo también, un poquito de sal. Lo que hemos conseguido con ello ha sido partir los lomos finos pero una vez que les tenemos ya partidos, les hemos añadido un poquito de sal y les hemos vuelto a machacar para dejar la textura totalmente fina. Vamos a sacar ya lo que es la pera, que la tenemos aquí ya hirviendo. Yo en este caso he utilizado una bolsa de vacío porque más que nada nosotros ya tenemos aquí este tipo de avances y es de la manera que yo conservo todo el sabor pero esto se puede hacer de la forma tradicional. Se corta la pera, la podemos hervir normal en el agua con un poquito de mantequilla o azúcar o bien en un cazo sin nada con la mantequilla que se poche la pera la dejamos ahí que sude poco a poco con el azúcar luego la trituramos. Se puede hacer de esa manera. Yo la he hecho de esta manera porque como tengo aquí utensilios para hacerlo pues he decidido hacerlo así. Bien, esto lo podemos dejar por aquí esto lo vamos a ir retirando ya tenemos la sopa de la pera perdón, la sopa de queso que pasaremos a colarla. Los langostinos que tenemos aquí les vamos a ir limpiando les hemos pelado lo que es el langostino totalmente pelado le vamos a hacer un corte y en el cual para que vaya totalmente limpio el langostino le vamos a eliminar esto que puede tener aquí y los vamos reservando sucesivamente con los cuatro langostinos que tenemos aquí. Bueno, por otro lado vamos a coger el aguacate aquí tenemos el aguacate yo he decidido rellenarlo de esta manera ahora ustedes verán yo de la manera que voy a hacer este plato puede haber muchas variaciones partiendo de la base de la sopa para combinarlo con otro tipo de sabores como ustedes lo quieran hacer yo he decidido de esta manera ahora lo que vamos a hacer es vaciar el aguacate con la ayuda de una cuchara nos sale así muy bien y aquí tenemos ya lo que es el relleno para rellenar el pescado que va a ser de aguacate y de langostinos a los langostinos les vamos a añadir un poquito de sal para que todo tenga su sabor y tenga su punto vamos a ir con los filetes del pescado los vamos a poner aquí de base le vamos a poner un poquito de aguacate el langostino el langostino le vamos a partir a la mitad por donde hicimos el corte y aquí tenemos un langostino y otro langostino ahora nos vamos a ayudar de otra capa de esta misma carne de pescado esto lo vamos a cerrar un poquito y así sucesivamente vamos a ir haciendo con todos estos filetitos que tenemos aquí bueno pues aquí ya tenemos lo que son los lomos ya rellenos con el aguacate y el langostino y ahora el siguiente paso lo que vamos a hacer es le vamos a ir dando forma aquí en papel filo otra vez se nos quede bien apretadito se nos quede bien apretadito y luego quede vistoso a la hora de presentarlo todos de una misma forma y lo vamos a ir guardando un poquito a temperatura para que coja un poquito de frío porque lo acabamos de hacer y para que se molde un poquito en temperatura pues ahora vamos con otro ponemos aquí encima del papel filo le vamos a dar una vuelta y ahora ya le vamos dando la forma bueno pues este plato se puede hacer de infinidad de variaciones combinándole con otro tipo de productos de sabores se puede hacer en vez de pescado de carne también pero si se hace pescado yo suelo utilizar estos pescados que tienen la textura un poquito más dura que la de otro tipo de pescado como puede ser el de la merluza la merluza en el momento de que la vamos a espalmar o aplastar un poquito se nos va a romper toda ella y en este caso este pescado pues se mantiene firme aunque la hayamos espalmado un poquito y aquí ya tenemos el último que vamos a pasar a guardarlo al frío así le damos la forma y ahora ya pasamos a guardarlo bueno pues aquí ya tenemos vamos a ir confeccionando el plato aquí tenemos la sopa de queso que vamos a pasar a colarla bien aquí se puede ver la textura adecuada que yo quería para esta sopa y nos vamos a ayudar de un colador un colador que tengamos en casa de colar leche y la vamos a pasar por aquí puede ser que nos quede algún grumillo como se puede ver aquí pero vamos no es así se nos queda mucho más fina para el paladar y para para la visión ¿no? esto lo dejamos ya por aquí y aquí ya tenemos una cosa que es la sopa de queso bien ahora vamos a pasar a triturar lo que era la compota de pera ¿no? aquí tenemos la bolsa de vacío vamos a hacer un corte y le vamos a meter en el vaso de la termomis o bien en una trituradora que tengamos en casa nos puede valer aquí se puede ver todos los jugos que ha soltado la pera con la mantequilla y el azúcar moreno y eso es a lo que queremos que sepa ¿no? para la combinación de de la sopa de queso y el pescado ¿no? bien pues vamos a pasar a triturarlo bien pues aquí ya tenemos la compota bueno se puede ver aquí este olor que desprende tan tan buenísimo ¿no? esto lo vamos a reservar aquí bueno bueno la verdad que que huele maravilloso maravillosamente aquí tenemos ya la sopa tenemos la compota de pera y ahora ya seguidamente vamos a pasar a freír las bolitas que hemos hecho del pescado la corvina con el aguacate y el langostino vamos a pasar a freírlo ¿no? para ello lo vamos a rebozar vamos a pasarlo por harina y por huevo ya tenía sal entonces solamente es freír ¿no? bueno pues estamos aquí quitando lo que es el papel film que pusimos sobre ello ¿no? bien entonces ya una vez que ha tenido frío ha cogido la forma ¿no? y ahora ya vamos a pasar a rebozarlo ya tenía sal entonces harina, huevo y a la sartén y ya tenemos casi todo el plato confeccionado ¿no? es un poquito laborioso ¿no? en lo que se va preparando pero una vez que queda ya veréis que bien que cosa más más ocurrida para cambiar un plato en casa bien pues ya lo tenemos en el huevo y vamos a pasar a rebozarlo primeramente por la cara que es la que la vamos a presentar se suele decir que es la cara bonita la de abajo la de abajo arriba y vamos a dar un toque de decoración ¿no? lo que vamos a hacer es hacerle un corte a la mitad y seguidamente le vamos a ir haciendo cortes una vez que les tengamos les vamos a ir metiendo en un recipiente con un poquito de agua y hielo y ahora veréis la forma que va a coger bien aquí ya tenemos el pescado le vamos a ir sacando le ponemos en un papel el absorbente y se puede ver los tres paquetitos más o menos en la misma igualdad ¿no? con la ayuda del papel fil le hemos dado la forma se nos queda ahí por ahora van las cosas bien ¿no? bueno este cebollino lo tenemos ahí bueno pues ya vamos con el plato definitivamente vamos a emplatar el plato nos vamos a ayudar de un cazo sopero y aquí se puede ver la sopa la textura que tiene la sopa de queso que vuelvo a repetir yo cuando he hecho la sopa mi intención era que supiera totalmente a queso que se apreciara ese sabor de queso si yo hubiera añadido un puerro o cebolla o bien un poco de nuez moscada entonces el aroma que yo quiero que me desprenda toda la sopa me le va a perder ¿no? entonces 100% queso entonces vamos a añadir un poquito en la base de sopa de queso con eso nos puede valer seguidamente nos vamos a traer aquí el pescado la corvina con ese langostino y ese aguacate ese toque por dentro tan tropical que nos va a dar y vamos a poner vamos a poner uno y vamos a poner otro ponemos dos la compota de pera que le va a dar un toque al sabor del queso muy agradable y la combinación con el pescado ponemos un cordoncito por aquí vamos a añadir otro poquito más ahí tenemos la compota de pera aquí tenemos ese cebollino que hayamos rizado lo hemos metido un poquito en agua con hielo ¿veis? y como se nos ha quedado pues esto a la hora de decorar un plato nos va a quedar fabuloso eso lo dejamos por ahí y ahora vamos a pasar a picar un poquito de este cebollino pues aquí presentamos de nuevo un plato más en la cocina del restaurante Duque deseamos que les haya gustado muchísimas gracias por estar ahí una semana más que sean buenos nos vemos la semana que viene gracias muchas gracias Gracias. 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 Gracias.